¡Ajá! Las cosas, no hay cosas que han nacido entre los dos por los sueños que sabemos que se han realizado Porque así no se entiende al final a los queridos no nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar aunque se destruye el amor No nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar aunque se destruye el amor No nos vamos a olvidar, no nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar aunque se destruye el amor No nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar aunque se destruye el amor No nos vamos a dejar, no nos vamos a dejar que la boca aunque se destruye el amor No me ayúntame amando la risonan Cada vez en el duro que teine, Es el mundo que te senta. No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! ¡Gracias! 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 La noche que no se sienta, tenía de ver a su apagador Dieciocho descargas de procesador, sin darle al tiempo de ganador Camino barrera muy loco nos pierden los gallos que sombran la voz Por una morena muy loco nos pierden los gallos que sombran la voz Por una morena muy loco nos pierden los gallos y los tapados Y la gente que no se sienta, tenía de ver a su apagador